Ya la declaración ha sido dada en una instancia departamental en el departamento de Santa Cruz. Entonces, por el momento queremos decirles que estamos haciendo una evaluación integral con la Jefatura de Epidemiología, con la Dirección de Servicios y cuando se dé una declaración de emergencia nacional se haría de manera oficial y pública. Por el momento no se ha hecho una declaración de emergencia nacional, pero sí hay la declaratoria a nivel departamental en Santa Cruz. Y decirles que las más de 1.700.000 dosis de la vacuna están disponibles en los nueve departamentos. Obviamente la priorización de envío ha sido al departamento de Santa Cruz, que sigue concentrando más del 95% de los casos y que estamos fortaleciendo toda la vigilancia epidemiológica y las acciones en todo el país, pero sobre todo en Santa Cruz.